¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Coral Island. Chicos, hoy es viernes, día 26 del verano del primer año y estamos aquí con Survilink, nuestro granjero en tres dimensiones inigualable. Vamos a ver la televisión y vamos a ver qué nos dice hoy la ruina de la Tierra. Es muy triste que sea literalmente la última semana del verano. ¿Vosotros tenéis cocoteros en vuestra zona? Porque es temporada de coco alto de coral. Buscadlos antes de que se acaben. Recuerdo cuando fui a visitar el viñero de mi primo hace unos veranos. Nos pasábamos las mañanas agitando el cocotero. Bueno, a ver, niña, no nos des tus detalles. Previsión del tiempo, mañana hace sol, no llueve. Nos da igual porque ya tenemos todo con aspersoles, así que no hay ningún problema. Y luego tenemos juego de hornos. Es el mismo programa de siempre. Oh, mira, echemos un vistazo a nuestro primer chef, Bof. Cuéntanos, ¿qué preparas hoy? Sopas, hoy preparan sopas. Bueno, bueno. Un programa interesante, ¿no? Un programa sobre sopas. Bien, tenemos oro. Como ya sabéis, estábamos haciendo lingotes de oro y lingotes de bronce. Aparte de eso, nos vemos en la playa, alcalde Connor. Ven mañana al día de la limpieza de la playa, a las 9. Aúnemos fuerzas para recoger la basura y luego ir a disfrutar de un montón de juegos divertidísimos. Puedes venir en traje de baño, pero no es obligatorio. Se invitan a bebidas. Oye, mira qué guay, ¿eh? Nos invitan a beber. A ver. ¿No había huevos aquí, gente? No había huevos. Ah, se me olvidaría darles de comer. Qué fallo. Claro, se me olvidó darles de comer ayer. Bueno, no pasa nada, gente. No hay ningún problema. Vamos a ofrecer este lingote de hierro que nos queda por ofrecer. Y creo que, bueno, eran tres lingotes, ¿no? Lo que había que ofrecer, no uno. Creo que eran tres. Vale, entonces nada, nos estamos quietecitos. Vamos a seguir recolectando. Lo que me interesa, ahora mismo, es recolectar oro. ¿Vale? Oro es lo más interesante que podemos recolectar ahora, en este mismo momento. El zumo, si no me equivoco, también había que donarlo. No. El zumo lo podemos vender directamente. Muy bien. Aquí vamos a soltar esto. La mayonesa grande, mayonesa grande. También la hemos ofrecido. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ya está. Estamos listos, gente. Bueno, no, no. Cuidado. Lingote de oro. Cuidado, eh. Cuidadín. Cuidado, cuidadín, cuidadete. Que tenemos los tres lingotes de oro, así que vamos a donarlos. Aparte de eso, creo que no tenemos nada más. No tenemos nada nuevo de construcción. La calificación de la ciudad sigue en letra E. Y la maestría, sí que tenemos puntos para mejorar. De lo cual, probabilidad de que el alimento se mantenga lleno. Probabilidad de recolectar productos de mejor calidad. Probabilidad de recolectar el doble. Esta, la del doble. Si alguna vez nos da el doble es más dinero. Aumenta probabilidad de hallar geodas. Probabilidad de gemas. El precio de venta de las gemas. Y obtener recursos inusuales. Vale, yo le pondría la del doble de gemas. O la de hallar geodas. Creo que la de hallar geodas es más interesante de las que tenemos. Y aparte de eso, tenemos alguna misión pendiente. La de las papayas de Emma curar el árbol de coral y liberar el árbol gigante. Vale, vale, vale. ¿Teníamos alguna herramienta para recoger alguna cosa que estemos haciendo en el lugar este? Pues no lo sé, la verdad. Necesitamos leche de cabra y leche grande. Vale, tengo dinero. Lo que pasa es que ahora tenemos que ahorrar porque quedan poquitos días. Y nos quedaría solo la esencia de algaquel para completar este cacharro. Bueno, bueno, bueno. Nada mal. Vamos a la cueva, chicos. Necesito oro. Lo primero es oro. Tenemos que conseguir mejores herramientas. No he mirado si tenemos alguna misión o no, pero da igual. Porque no tengo intención de estar todo el tiempo aquí con el oro, ¿vale? Tengo intención de estar un ratito solo. Esto si venimos todos los días y hacemos solo esta visita rápida, no nos hace perder mucho tiempo. Y vamos a sacar un poquito de cobre. Es como un farmeo de cobre, pero low cost, ¿vale? Y con el hierro voy a hacer lo mismo. Vamos al 5, al 15 y al 25. Si hay hierro bien, si no, nos vamos. En el 5 es más improbable que haya, ¿vale? Pero en el 15 y en el 25 es solamente. Aunque sea dos o tres menas. Aunque hubiese una, ya me conformo, de hecho. Porque de hecho no hay ninguna, ¿eh? Qué desgraciados, gente. La teoría dice eso. Otra cosa es la realidad. Mirad, aquí, por ejemplo, hemos compensado todo lo demás. Bueno, son creo que ocho o diez menas de hierro que nos pueden servir en un momento dado para ir haciendo un lingote de ese material. De plata, perdón, no de hierro. Haremos un lingote de ese material al día, lo cual está pues bastante bien. Hay un bicho aquí, ¿eh? Esta la tenemos ya. Yo, por si acaso, pillo siempre. Bueno, dicho esto, dicho lo que acabamos de hacer, creo que podríamos irnos a la zona submarina. Ah, hay que pillar carbón. Aunque esas tenemos, ¿eh? Mira, tenemos plata. Cobre es lo que menos tengo. Bronce, perdón. Es lo que menos tengo. Y plata sí que hay. Así que podemos poner a hacerse bastante. Aparte de eso, voy a guardar aquí esto y el botín de monstruo. Ahí. vendemos la mariposa. Dejamos haciéndose oro y plata. ¿Veis? Cinco. Está muy bien. Está súper bien. Lo malo es que ya no tengo carbón, ¿vale? Eso sí que es un punto negativo. Necesitamos hacer bronce, sobre todo. Plata tengo bastante. Oro estamos haciendo. Tenemos dos lingotes de oro. ¿Vale? Perfecto. Pues mañana podremos hacer una mejora si está abierto algo. Vamos al pueblo y nos vamos a ir al fondo marino. Primero vamos a la ciudad. A ver si tenemos alguna misión diaria o alguna cosita que podamos desbloquear. No tenemos nada. Vamos a echar un vistazo también en las mejoras de aquí. Aumentar la calidad de los productos. Se está procesando. Todavía queda un día. Vale. Me sonaba que habíamos hecho algo. Aún así, 17.000 de cara al otoño está muy bien. Prefiero guardarme el dinero y luego ya nos lo gastamos todo cuando estemos en otoño, ¿vale? Cuando tengamos nuestros cultivos preparados, que son nuestra fuente principal de ingresos, al fin y al cabo. Estaba pensando... Bueno, ir a bucear. Vamos. Necesito alga kelp dorada por ahora. Eh, ¿qué hace aquí el alga esta? Asquerosa. Gente, ¿por qué está aquí este alga? ¿Es bug esto? Esto es bug, ¿eh? Vale, ya se está retirando. O sea, ha detectado ya eso y lo está quitando. Vale, perfecto. Vale, listo. Gente, eso que se vaya limpiando y como es un pelín tarde, vamos a hacer lo siguiente. Cuidado, 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 cuidado. Tenemos una nueva captura, ¿eh? Cangrejo azul. Dejamos aquí la salida automática, ¿vale? ¿Dónde tenemos que ir? Bueno, pues tenemos... Anda, mira, aquí hay gente que no conocemos. Residencia de los cocineros. Estudio de tatuajes. Hay historias, ¿eh? Hay historias que encontramos. Bueno, 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 vale. No me da tiempo. O sí. Creo que ya no teníamos horario. Creo que ya no tenemos horario dentro del agua, ¿eh? Aún así. Esto hay que donarlo. Esto hay que ofrecerlo. Vale, vamos primero a la zona de ofrecer. Y ya seguimos, ¿eh? Más adelante. Tampoco pasa nada si estamos por ahí un rato. Eso, por ahí. No sé si tenemos algo más. Botín de océano. ¿Eh? Nos falta la vieira real por entregar. Vamos al museo. Donamos también algunas cositas que tengo aquí. Nos vamos a casa. Yo qué sé, gente. Hay que ir poco a poco. Chilling, chilling. Que tengo que procesar materiales. Vale, vamos a ver. Tú para adentro, tú para adentro. Y ya está. 93 objetos donados ya, ¿eh? Vale, vamos a la granja. Es a las 9 en la playa. El problema del evento es que es muy temprano, chicos. Ese es el problema principal. Aparte, necesito cristal, ¿no? Solo puedo hacer 2 de esencia de kelp. Vaya. Vale, vamos a poner aquí en el secadero todo esto. El resto lo vendemos. Y como ya es un pelín tarde... Como ya es un pelín tarde... Nos vamos a ir... a dormir. Directamente. Mira, 5 lingotes de plata. Creo que no los necesitamos. Tendríamos que hacer... ¿Qué? Oro. Podemos hacer oro, ¿eh? Lo que pasa es que solo puedo hacer 4. Necesito más carbón. Necesito más carbón, chicos. Habrá que comprarlo. Porque ese sí está costando que salga. Vamos allá. Vale. Chicos, día de evento. Día de evento. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Con tranquilidad, con la calma. Hoy se celebra un festival. Pásate. La ruina de la tierra nos dice... Es la última semana. Bla, bla, bla. Lo mismo. Previsión del tiempo. Lluvia de verano para mañana. Mira qué bien. La telenovela. Duplicitación. Mamá, ¿qué pasa? Bueno, es lo de siempre, ¿no? Hoy tenemos... Festival de limpieza de la playa. Y mañana tenemos un cumpleaños. Los cumpleaños ya tenemos que empezar a tomarnos los en serio, ¿eh? Vale. Pues ya sabéis. Vamos a recolectar. Que tenemos aquí muchas cositas. Vale. Tenemos dos papayas que las voy a entregar. Se las tenemos que entregar porque es una misión que tenemos pendiente, ¿vale? Aparte de eso, creo que hay que llevarse madera. No sé si tendré suficiente. Y hay que llevar, aparte de la madera... Yo creo que ya está. Nada más. ¿Vale? Tenemos 23.000 de dinero. Tenemos también esto. Eh, 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 eh. Muy importante. Vámonos a ofrecer esto, que creo que era lo último que nos faltaba de uno de los lotes. A ver qué recompensa me dan. Si no me equivoco, era este de aquí o este. ¿Puede ser este? Este. Recursos poco comunes. Desbloqueado esencia kelp de osmio. Una botella de esencia de algas kelp de osmio legendarias. Eh... Hola. Igual esto no deberíamos tenerlo todavía, ¿eh? Pero mira qué bien, que ya lo tenemos todo. Vamos ahora por aquí. A ver si esto está abierto o no está abierto. ¿Qué nos dicen? Está abierto a las nueve. Bueno, tenemos que hacer un poquito de tiempo, entonces. Vamos a ir por aquí. A ver si hay algo. Mira, esto de aquí, por ejemplo, lo podemos recolectar. El hibisco. Doy la vuelta. Otro hibisco por aquí. Otro hibisco por allá. Y nos vamos a ir a la playa acto seguido, ¿eh? Espero poder entrar aquí, gente. Espero, ¿eh? Porque me gustaría hacer la mejora de la guadaña. Si mañana no podemos ir al océano, pues bueno, mala suerte. No pasa nada. Ah, abierto. ¿Hay alguien atendiendo? Sí, 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 sí. Vale. Quiero que mejores mi guadaña. Madera noble. Madera noble. Me cago en la leche, gente. Cinco de madera noble. Cinco de madera noble. Vamos a intentar conseguirlo. Y nos vamos al evento pitando, ¿eh? Tengo viaje rápido a la carpintería. No. A mi granja. Tengo algo de madera noble. Diría que tampoco, gente. No tengo nada. No sé ni si eso existe. Increíble, ¿eh? Bueno, ya tenemos carbón al menos, que lo tengo ya comprado. Y lo único que me falta es madera noble, chicos. No sé cómo la voy a conseguir, pero tenemos que conseguirla. Madera noble. Vale, vaya noble tarea que tenemos. Espero que me dé tiempo a llegar al evento, ¿eh? Si no, como ese evento ya lo vimos en el Early Access, tampoco pasa nada porque... Tengo prisa por conseguir esto. Este viaje rápido me vendría de escándalo. Vale. Vale, después de esto creo que deberíamos centrarnos. Lo siento y estamos cerrados. Vaya, hombre, vaya. Vale. Gente, pues viendo esto y la situación que tenemos, vamos a ir a hacer la misión de Emma. Emma, ¿dónde estás? Localizamos a Emma. Está aquí. Vale. Vamos a ver a Emma. Le regalamos las papayas. Y me quedo tan a gusto. Y a la playa, pero cagando leches. Hombre, espero que me den tiempo a gestionar esto. Vamos por aquí. ¡Gracias! Papayas para Emma. Muy bien, me dan dinero. Y ahora ya nos podemos ir. Gente, ya tenemos la misión hecha de las papayas. Y también estaría bien ver si hay alguna misión. Tenerla activa. Y ya nos vamos a la playita. No hay misiones. Ok, chicos. Pues a la playa. Venga. Son las 11 de la tarde. Del mediodía. Bueno, según mi presidente, de la tarde. Vamos allá. Empezar y empieza de la playa. ¡Eventito! El festival de la limpieza playera. Comienza, chicos. Panfleto. Tenemos varias actividades. La principal está aquí. Tendremos también puesto de limpieza de playa. El tira y afloja. Y la competición de natación. Bueno, pero vamos a hablar con la gente. Lo primero. Se está... ¿Cómo era este? ¿Este? Era... Se está muy bien fuera. No quiero volver a casa. No sé si era italiana o qué. ¿Quién crees que va a recoger más basura? El año pasado fue el señor Pablo. Iba por ahí a toda becha. Estoy deseando hacerme mayor para participar en la competición de natación. Parece contradictorio que Pufferfish reparta estos folletos, ¿verdad? ¿No deberíamos estar reduciendo la basura en vez de generar más? Archie ya debería haber vuelto a casa. Seguro que hoy estará agotado. Eh, pero si es nuestra estrella. Buen trabajo, Surbilín. Traje de granjero. Traje de Pufferfish. Traje, traje, traje. Cosméticos. Y cosas en las que no tengo dinero. Le cueldo primer festival de playa al que fui. Sí, consistía más en la ciudad que uní en la Palacio de Blas Belano por última vez. Ah, siempre es muy divertido ver a los jóvenes corriendo por ahí. Y pasándolo bien, claro. No olvides divertirte tú también, Surbilín. Vamos a olvidarnos de Pufferfish por el momento. Es hora de recoger basura. Oh, es genial ver que todo el mundo se lo ha pasado bien. Qué divertido. Qué divertido. ¿Te lo estás pasando bien, Surbilín? Papá, dice el que recoges la basura está bien. Aunque no sea la nuestra. Me alegra que toda la ciudad esté colaborando para limpiar la playa. ¿Sabes cuánta basura saco solo con pescar? Demasiada, Surbilín, demasiada. Creo que está funcionando, Surbilín. No me estoy quemando. Gracias, Charles. Hoy hace mucho calor. Hay que hidratarse bien. Ha un tiempo perfecto para nadar. ¿Ah, sí? No hay nada como un trabajo bien hecho. ¿Ya te has cansado? Qué gran día, Surbilín. Supongo que mañana tocará volver a la rutina. No te esfuerces demasiado si tienes pensado en participar en carrera de natación, Surbilín. Simplemente pásatelo bien. ¿Puedes hacerme una foto allí? Yo... Sí. Es bien. Yo tengo fotos. Tú tranquilo. Vale. ¿Quién más nos queda por hablar por aquí? Tenemos a este buen señor. He perdido la cuenta de todo el agua que he bebido. Menos mal que la choza del pescador está cerca, ¿eh? La otra cosa buena de este festival es que nos acercamos al final del verano. Tengo ganas de que llegue el otoño. Solo estoy estirando un poco, Surbilín. Surbilín. Aquí andas, Pepalique. Tenemos bastante trabajo por delante. Toma un rastrillo. Vale, tranquilo. ¿Te vas a unir a nosotros, Surbilín? Seguro que puedo recoger más basura que tú. Creo que mi hija ha dicho que ha visto un delfín cerca. A lo mejor sienten curiosidad y querían ver por qué hay tantos humanos reunidos. Oliver, ¿te lo estás pasando bien o no? Muy bien, hijo. Wow, mira toda la basura que hemos recogido. Por un lado, es impresionante lo que hemos conseguido. Pero por otro, es una pena que hubiese tanta basura en primer lugar, ¿sabes? Sí, te expresas muy bien. Como nuestro hostal está junto a la playa, para mí es importante que esté impoluta. Por eso siempre participo en la limpieza. ¿Te vas a unir a la carrera, Surbilín? Como mínimo debería ser divertido. Ah, sí. La carrera de natación. A la competición. O bueno, lo que sea. Me da igual. Yo solía participar hace unos años. Pero ahora prefiero charlar con la gente mientras recogimos basura. Si sientes que te mareas, para y ve a ver uno de los médicos de inmediato, ¿eh? Es genial que nos reunamos hoy para limpiar la playa. Pero me pregunto si será suficiente. ¡Oh, Wazuni! Hablando desde aquí. ¡Suerte para la próxima, tronco! Siento que no has ganado, Surbilín. Lo has hecho lo mejor que has podido. ¿Cómo que no he ganado? Si no he participado. ¿Qué me estás container, chaval? Estás genial. Este conjunto te queda como un guante. Me muero de ganas de hacer buenas fotos hoy. La luz es genial y no se ve ni una nube en el cielo. Hoy no he tenido nada que hacer. Algo especialmente satisfactorio cuando te dedicas a la medicina. No hemos tenido ni un golpe de calor, ¿verdad? Ah, mira eso. Parece que Kira está a tope. Poder recoger basura no sea lo más glamuroso. Pero es mucho mejor que recoger estiércol. Créeme. A lo mejor no te lo parece. Pero recoger basura puede ser un trabajo físico duro. Tengo que asegurarme de calentar bien. O podría darme un tirón. Por desgracia ya no estoy tan en forma como antaño. ¿Sabes? Esta pala me ha venido de perlas. Los días como este son la razón de que nos mudaremos aquí. El sol está radiante, ¿verdad? Le estaba contando a mi colega Randy que podíamos vender entradas para estos eventos y así ganar un poco de dinero, ¿no? A mis alumnos les encanta la carrera de limpieza. Básicamente me han obligado a participar. Sinceramente, creo que estoy un poco mayor para ellos. Pero siempre se emociona mucho cuando me uno a ellos. No, 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 no quiero abandonar ningún festival. Ni de bromis. ¿Aquí hay alguien? No hay nadie, no hay nadie, gente. Vale, la P de panfleto, ¿dónde tengo que ir, gente? Actividad principal, la limpieza. Vale, pero yo quiero hacer mierdas. ¿Qué es esto? Nadar, minijuego. Práctica. Venga, ya estoy, ya estoy, gente. Vamos a practicar, ¿eh? Ah, es QR, QR, QR. Eh, ¿cómo tengo que acabar, gente? Sí, no hay mucho que explicar aquí. Eh, ¿por qué aparezco aquí, gente? ¿Qué es esta estafa? Me han teleportado. Esto no es un engaño, ¿eh? Estoy muy decepcionado. Recompensas. Algas kelp. Bueno, no pasa nada si no las consigo. Venga, vamos a nadar, gente. Sí. Me acabo, ¿eh? QR. 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 Bueno, eso mejor que antes. He quedado segundo, ¿eh? Pues bueno, tercero. Gente, tercero no está mal. Tiendo en cuenta que todavía no tenemos energía. Vale. Vale, tenemos ahora el evento de la tirar de la cuerda. Recompensas. Soga. Vale, me da igual. Venga, dale, calma. Sí, dale. Vale. Madre mía, gente. Me he quedado sin brazo. Muy buenas, Moracar. Bienvenida. Madre mía. Vaya tela, gente. Tenemos el puesto de limpieza de la playa, que está por aquí. Y... A ver. Es este, ¿no? Aquí, ¿qué hay? Batería. Me dan baterías por 200. Almacena energía eléctrica. Mira, esto es interesante. Espantapájaros de chatarra. Me lo compro, ¿vale? Y... Batería... 200... No está mal. Por si algún día las necesito. Tengo 20.000 de oro. O sea, no hay ningún problema, ¿eh? Receta de elaboración de espantapájaros de chatarra conseguida. Y ahora nos queda el evento principal, el evento de la playa. ¿Estás seguro de que quieres comenzar el evento principal? Sí, 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 sí. Vamos al día. Tengo un mes. Tengo un mes. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!